Hola, ¿cómo están? Dios me les bendiga. Bienvenidas a la segunda parte de la decoración aquí en mi sala. Hoy vamos a estar decorando estas mesas, así que espero que alguna de estas ideas el día de hoy les pueda gustar. Vamos a comenzar con esta que es mi favorita. He tratado de mover lo que es el espejo, mi gente, pero eso implicaría que yo tendría que quitar un tornillo que tengo escondido en esa pared porque más adelante quiero estar colocando el espejo, ese grandote que tengo hermoso. Quiero estar haciendo un pequeño cambio, así que por eso no lo quiero quitar. No porque lo quería mover hasta ese lado para estar tapando lo que son estos cables, el que es el de la chimenea y también tengo el difusor de este lado que ese difusor ya se los compartí y buenísimo, mi gente, todos los días lo usas. Así que ahí lo van a estar viendo, pero no importa, ese difusor me ayuda muchísimo aquí con los olores siempre que estoy cocinando. Así que vamos a comenzar con esta primera idea, así que espero que se queden hasta el final de este video. No se te olvide por favor de regalarme tu like y de compartir también este video. Así que pónganse cómodas y vamos a comenzar con esta decoración el día de hoy. Comencemos con nuestra primera idea. Estos jarrones ya me los han visto. Los estuve comprando en Inspire Me Home Decor. Por si les interesa voy a buscarles un enlace y dejárselos también aquí abajito en la cajita de información. Otra cosa también quiero que me ayuden, denme ideas a ustedes o mándenme fotitos también incluso por Instagram para saber qué tipo de jarrones les gustaría ver aquí en la decoración de mi casa. Como quiera, yo siempre les digo a ustedes que uno decora su casa como a uno le gusta, pero yo siempre tomo sus ideas porque este es mi trabajo y siempre me gusta compartirles decoraciones todo el año. Así que déjenmelo saber por favor en los comentarios o mándenme las fotos por medio de Instagram o si tienen enlaces de algunos jarrones que yo pueda utilizar y que vaya también con la decoración aquí también en mi casa. Para tapar un poco lo que son estos cables vamos a estar utilizando este libro y este busto que lo pueden encontrar en Zig Gallery. Por cierto, ahorita está en descuento, así que este lo voy a poner por acá. Y también estos dos pajaritos que saben que a mí me encantan los pajaritos. Estos no recuerdo si me los envió la compañía Shein o Timo, pero me encanta cómo se ven. En el centro de la mesa vamos a colocar este set de cajitas que las compré hace mucho en Hongus y me encanta, llevan blanco en toda la orilla. Este sí es como más o menos un color blush que le dicen. Y lo que me gusta de las cajas es que vean. Tiene, bueno, la puedes abrir y guardar cositas aquí adentro. Son como madera, está muy gruesa y me encanta. Miren qué bonita se ve con ese toque aquí dorado. Y en la parte de abajo pues vamos a colocar una bandeja, era la que tenía aquí antes, con las mismas esferas. Y con eso finalizamos la primera decoración. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya les he mencionado esto antes, en mi tienda cercana ya tienen lo que son estos perfumes. Vamos a comenzar con el primero. ¿Saben qué? Creo que aquí hubo como un error porque esta caja me llegó pues ayer, pero los perfumes creo que son los mismos porque yo estuve viendo, no estoy segura si son los mismos que pedí la vez pasada. Este dice que es inspirado en Narciso Rodríguez y este es de mujer con una concentración de un 15% con notas de rosa, con notas de rosa, durazno y jasmin. Si escuchan un ruido me disculpan, pero los vecinos andan cortando lo que es la yarda. Si mi gente creo que este ya se los había compartido hace poco, pero bueno, como quiera yo les dejo ahí a un lado las imágenes de este perfume que en lo personal yo les mostré uno y para mi ver no sería uno pues de mis favoritos. Lo voy a poner aquí en mi mano. Espérense. No quiero que salga mucho. Huele muy rico, pero para mi ver es como un olor muy fuerte. Pero el olor está sabroso mi gente. Pero no es un perfume que yo usaría todos los días, si es el mismo a uno que ya les había compartido. No sé si fue un error mío o un error de ellos al momento de enviarme los perfumes. No he revisado los otros, pero sí huele rico. Sí huele rico, pero lo repito en lo personal no sería mi favorito. Siento que es un perfume más como para la temporada de otoño, más o menos por ahí. Pero está sabrosísimo. Está sabrosísimo, pero en lo personal no mi favorito. Recuerden que todo lo de la cajita ustedes lo pueden estar reciclando. Y esto ya está perfecto para estarlo regalando ya que este mes pues es el mes del amor y la amistad para tu amiga, para tu mamá, para tu esposo. Porque también hay aromas aquí para nuestros esposos, para tu novio, para tu pareja. Así es que aquí van a estar encontrando. Y recuerden también utilizar mi código de descuento para que se puedan ahorrar un 10% en toda la compra. También en la página ustedes pueden estar encontrando lo que son velas perfumadas. Que esas velas huelen riquísimo. Y también lo que son difusores. Así es que pasen a ver todo lo que tienen. Porque todos los perfumes de dossier son inspirados en diseñadores. Pero espero que aquí con dossier ustedes lo van a estar encontrando por un precio súper económico. El segundo aroma de Genere Bien Anotita. Este es inspirado en uno de Versace con una concentración de un 15% con notas de vainilla Amber y también dice Tonka Bean. No sé si lo estoy pronunciando muy bien. Vamos a ver este cómo nos huele. Este creo que sí es un aroma que yo no había pedido. Este me lo voy a poner en la otra mano. O bueno, me voy a poner yo un poquito. Me voy a atrever. Espérense. Este está suave. Espérenme que yo tengo que oler bien esto para recomendárselos a ustedes. Esto se me hace como más cítrico el olor. Más como para estarlo. Dios, siempre se me mete en la boca el perfume. Esto se me hace más como para usarlo en la temporada de primavera-verano. Es un olor más cítrico. Pero huele riquísimo. Este sí lo usaría yo. Porque está suave. Está un poco más cítrico. Pero son olores muy suaves, muy cálidos. Pero me gusta más este, mi gente, que el otro. Este de Narciso creo que es la segunda vez. O será otro aroma que yo estuve pidiendo. Pero me gusta más este olor. Y recuerden que este es inspirado en Versace. Así es que les recomiendo más este olor que el otro. Porque, pero bueno. Recuerden que para gusto los colores. Pero yo siempre trato de describirles el olor. Para que ustedes, pues más o menos, se puedan dar una idea. Y como siempre las imágenes y todo. Se los dejo allí en la pantalla. Y recuerden utilizar también el código de descuento. Para que se puedan estar ahorrando un 10% en toda su compra. Pasemos con nuestra segunda idea. Pasamos ahora a nuestra segunda idea. Aquí vamos a estar utilizando unos jarrones. Que ya tiempo me los han visto. Que compré en Sea Gallery. Y se escucha unos ruidos por ahí. Perdónenme, pero andan cortando la yarda aquí los vecinos. Así es que mil disculpas por los ruidos. Así es que pasemos a nuestra segunda idea. La corona que vamos a estar colocando en la puerta. Esa pues la estuvimos haciendo también aquí en el canal. Y es una idea súper sencilla. Voy a buscar ese video. Y dejárselos también en la cajita de información. Y ahora pasamos a nuestra segunda idea. Estas bases yo las estuve comprando hace mucho tiempo. En la tienda Sea Gallery. Recuerdo exactamente que eran unas de mis primeras compras. Que yo hacía en esta tienda. Y no se me olvida mi gente. Porque estas bases y otras blancas que tengo. Y cojines. Recuerdo que fue una compra un poco grande. Todo eso yo lo compré mi gente a pagos. Y ustedes saben que a mí no me da vergüenza compartirles todo esto. Pero bueno. Yo emocionada pues de compartirles a ustedes todas estas ideas. Recuerdo cuando tenía esos jarrones. Y sé que muchas de ustedes también se han de recordar. Esas flores por si les interesa. Yo las compré en la tienda Hobby Lobby. Y aún las tienen en descuento. Tienen dos colores. Las otras son en blanco con plateado. Las moradas si las estuve comprando en la tienda Inspire Me Home Decor. Eran las únicas tres que había. En ese entonces yo les estaba compartiendo a ustedes decoración con el toque morado. Más adelante también les voy a compartir una decoración de mi cocina. Dándole el toque morado. Así es que no se pueden perder esta decoración muy pronto. Porque les repito. Esto es mi trabajo. Y siempre me gusta brindarles ideas a ustedes. Y por qué no reutilizando cositas que nosotras mismas tenemos en casa. Y bueno. Esto ustedes ya saben que a mí me encanta colocárselo a todos los arreglos que ando haciendo. Me gustaría tener más. Pero no tengo de ese estilo. Pero recuerdo que estábamos nuevos aquí en el estado de Oregon. Y íbamos mucho a la tienda de segunda. Y ahí fue donde encontré estas ramitas. Que la etiqueta decía que eran de la tienda Pure One. Pero me encanta como se ven en estos jarrones. Y esta es la corona que estuvimos recreando el año pasado. Les estaré dejando el enlace en la cajita de información. Quise como ponerla así de lado. Pero a la misma vez decía. No, Johanna mejor déjala normal. Así se ve mejor lo que es aquí en la puerta. Y hasta la vez ahí sigue. Y ahora sí finalizamos con esta segunda idea. ¡Gracias! Y esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que me estuvieron acompañando hasta el final de este video. Déjame saber por favor aquí abajito en los comentarios cuál fue tu idea favorita. Y no se te olvide también de que me ayudas muchísimo regalándome tu like y compartiendo también este video. Bendiciones para todos y si Dios quiere y lo permite. Nos vemos muy pronto con un nuevo video. Bye!